Hola a todos queridos amigos, bienvenidos. Bienvenida Mari. Bien hallada Silvia. Hoy tenemos que hablar de cosas bastante serias. Muy importantes para nuestra salud. Muy importantes para nuestra salud. Como supongo que sabéis, o por lo menos lo habréis leído por ahí, el doctor Lipkin de la Universidad de Colombia es la máxima autoridad mundial en enfermedades infecciosas como el coronavirus, el SARS o el ébola. Este señor nos ha dicho muy claro desde el primer momento que lo más importante para evitar los contagios es la higiene de las manos. Y para ello pues tenemos varias alternativas, mucho jabón, mucha agua, detergente, desinfectante en gel, pero hay momentos y en sitios que hay desabastecimiento. ¿Qué vamos a hacer? Pues os vamos a enseñar a hacer unas toallitas desinfectantes muy fáciles de hacer, con muy pocos elementos seguros porque desinfectan todo y que además las podéis tener en casa, no sé, en tuppers grandes o bien en bolsitas. Llevaroslas con vosotros en el bolso o en donde sea para poder desinfectar vuestras manos en el momento que os parezca oportuno, que estos consejos os los daremos al final. A ver Mari, cuéntanos qué necesitamos para hacer esas toallitas desinfectantes tan necesarias en este momento. Pues vamos a necesitar solamente tres cositas que se componen de alcohol, una crema hidratante y un tupper hermético o una bolsita hermética para poner las toallitas. Pues me parece que estamos todos deseando ver cómo se hace esto porque además resulta tremendamente económico y no olvidemos hay muchos sitios que tienen desabastecimiento de geles desinfectantes, o sea que mucha atención. Y que son muy válidas para cuando tú estás en un sitio que hay gente y que no hay un lavabo a mano que te puedas lavar las manos. Esto es lo primordial. Vamos a ver cómo se hacen y tomad buena nota, tomad buena nota. Venga. Pues sí, ahora os voy a dar los ingredientes que necesitamos y las cantidades. Alcohol sanitario, loción o crema hidratante, toallitas de papel o rollo de cocina que sea resistente. Un recipiente de plástico o cristal con tapa hermético y una bolsa hermética. Bueno, vamos a retirar esto. Vamos. Y vamos a hacer unas 40 toallitas. Para eso vamos a necesitar 10 pliegues de papel. Es este. Nos vamos a guiar por el corte que tiene el rollo del papel. Vale. Entonces, esto sería el papel. 10 pliegues. ¿Y qué más? Vamos a necesitar 6 cucharadas de alcohol farmacéutico y vamos a necesitar 4 cucharadas de crema hidratante. Cuando hablo de cucharadas siempre es rasa. Ajá. ¿Cómo las podemos hacer rasas? Pues con el mismo dedito o con un cuchillito. Pasa ese cuchillo y se nos quedan rasas. Perfecto. Así que vamos a empezar a hacer el papel. El papel, como veis, yo lo he hecho en pliegues, como si fuera un acordeón. Entonces, ahora voy a deciros cómo lo hacemos. ¿Veis que tenemos aquí el corte del papel? Exacto. Pues nos vamos a guiar por el corte. Cogemos justo por la mitad. El pliegue. Y doblamos aquí para abajo. Guiamos. Guiamos para arriba. Doblamos para abajo. Y doblamos para arriba. Hacemos el último doble. Y ya lo tenemos preparado para hacerle el corte. Por la mitad. Vamos a cortar más o menos por la mitad. Eso. Hacemos una marca bien. Hacemos una marquita. Eso. Para saber para dónde vas. Y así. ¡Ay! Ideal. Nunca va a ser igual porque al ser un rollo muy gordo, pues el corte no va a ser perfecto. Pero eso no importa. Eso da igual. Desinfectará exactamente igual, que es lo importante. Aquí. Ya lo tenemos cortado. Ahora vamos a hacer el doble. Entonces, según tenemos hecho el corte, vamos a ponerlo recto. Y le vamos a abrir una mitad. Ponemos recto igual. Y vamos a abrir otra mitad. Para adentro. Y vamos a poner esta encima de la otra. Esta encima. Y ahora doblamos hacia adentro. Y ya lo tenemos en ciza para irlo sacando del bote donde lo vayamos a poner. Yo lo voy a meter ya aquí porque hay que colocarlo para luego ponerle el desinfectante por encima. Pero bien preparadito. Así. Y reservamos. Y vamos a hacer la crema. Aquí tenemos seis cucharadas de alcohol y cuatro cucharadas de crema hidratante. Como hacemos para 40 y si sois muchos de familia y queréis hacer para 80, tenéis que doblar siempre la misma cantidad de alcohol que de crema. Quiere sé decir que para 80, 12 de alcohol y ocho de crema. Así que yo lo voy a unir. Vamos a poner el alcohol en la crema. Y a batir. Y lo vamos a mezclar bien. Con una cuchara. Pero con una cuchara se puede hacer perfectamente. Ya lo tenemos todo bien integrado. Pues lo vamos a poner ya en las toallitas. Poquito a poco. Siempre en el centro primero. Que es donde más va a tardar en filtrar. Y luego ya por los lados. Bien empapado. Y ahora ya vamos a poner el resto arriba. Ahí está. Esto ahora lo vamos a cerrar y lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos aproximadamente. Porque luego hay que invertirlo. Han pasado ya 10 minutos. ¿Ves? Esto ya ha ido reposando. Ha ido bajando la cremita hacia abajo. Vamos a darle un poquito de vuelta para que las toallitas del final le entre. ¿Ves cómo le va entrando ya? Como veis mira ya se están humedeciendo. Pues les damos la vuelta ya. Y ya las tenemos listas para utilizar siempre el tupper muy cerrado. Y una cosa muy importante. Una vez que están hechas en el tupper. Mirad cuando os vayáis a la calle. Tenemos bolsitas también que se cierran herméticamente. Pues metéis aquí unas poquitas. Volvéis a cerrar. Y os las lleváis en el bolso. En la cazadora. En una mochila. Siempre que os vayáis a la calle. Utilizadlas porque son muy útiles para limpiar todo lo que vosotros sospecháis que ha habido contacto. Y aparte de todo eso no quiero reiterar las cosas demasiado porque sois muy inteligentes y ya lo sabéis. Pero no importa repetirlo. Unos consejos básicos. Si tosáis os tornudáis. Así. Al brazo. Siempre. Jamás al aire. Para no desperdicaros mal los bichitos. Y luego otras cosas muy sencillas. Si viajáis por ejemplo lleváis vuestras toallitas. Y cuando entráis en la habitación del hotel tenéis que desinfectar todas aquellas cosas que pensáis que otra persona ha tocado antes. Las superficies de los muebles específicos. También el mando a distancia. El teléfono. El lavabo. El telegrifo. Todo lo que vosotros queráis. No os puedo decir pieza por pieza porque estaríamos aquí 25 horas. Confío en vuestro sentido común. En vuestro sentido de la prudencia y en que sois personas inteligentes y prudentes. Y que todos estos consejos los utilizaréis. También recordar que lo del saludo con abrazos y besos ya no. De momento. Solo de momento. Saludarse sin tocarse a la japonesa. Que queda muy bien. Es muy elegante. Y también puedes darse con el codito. El codito. El codito. Y también con la puntita del pie. Zapatito con zapatito. Que es una forma cariñosa de dar un toque a estos saludos que de momento no pueden ser cuerpo a cuerpo como nos gustaría. O sea que esperemos que hagáis estas toallizas y sobre todo que las utilicéis porque como son muy baratas pues usarlas en cualquier momento que se os pase por la imaginación. Que no os lo puedo repetir aquí uno por uno. Que habéis tocado algo. La barra del autobús. En fin. Asiento. Cualquier cosa. Utilizarlas. Os va a salir muy económico. Y a lo mejor os va a salvar de algún susto. Y muy importante. Nunca os llevéis las manos a la cara. Nunca. Nunca. Ni a los ojos ni a la boca. Porque ahí queda el virus. Pues ya está. Aquí tenéis un montón de consejos que os damos con todo cariño. Que esperemos que sigáis. Y nada. A por el coronavirus y a pasar por encima de él y a erradicarlo cuanto antes. Besos. Chao.